Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo una noticia que espero les agrade. Algo relacionado con la música y con ustedes directamente. Como saben estamos empezando a facilitar las instrumentales tanto de Red Vol. 1, como de Subliminal de Noriko, como de Game Over de Aitor. Queremos que hagan covers de los discos que Mac nos está sacando, pero que en vez de subirlos a sus canales nos los hagan llegar a nosotros mediante WeTransfer, Dropbox, Mediafire, lo que prefieran y nosotros poder visualizar esos vídeos y seleccionar algunos de ellos. Los que más nos gusten, en vez de subirlos a su canal, nosotros directamente los vamos a subir al nuestro. Yo al mío, Noriko al suyo, Aitor al suyo, dependiendo del tema que decidan versionar. Una vez esté arriba, nosotros vamos a enlazar ese vídeo con ustedes cantando a su canal y pensamos que esto les puede dar un plus de visibilidad. Además, ese cover lo verá mucha gente. Las que seleccionemos irán a nuestro canal y las que no, les diremos que las pueden subir al suyo y les haremos alguna mención en Twitter o Facebook. Dicho esto, les diré lo que hay que hacer para participar. Se trata de poner la instrumental en sí del tema que quieran y cantar a la cámara. Es decir, no me vale que me graben en un estudio de grabación y todo esto. Tiene que ser así, en vivo. Y así veremos sus habilidades. Suponemos que les va a tocar ensayar para hacerlo muy bien a la primera. Valoraremos mucho que hayan ensayado, que se sepan bien el tema, su expresividad, que le den su propio toque. Aparte, más adelante haremos el concurso magnos típico de siempre, con los premios de camisetas y discos y demás. Nada más que contarles. Esperamos que esta noticia les anime, les divierta, se animen a participar y, sobre todo, que se lo pasen bien. Y los que seleccionemos para nuestro canal, que se den a conocer un poquito más dentro de nuestras humildes posibilidades. Así que les mando un abrazo fuerte. Espero que les traigan muchas cosas los reyes magos. Y si no, ya saben, mis reyes magos son esfuerzo, constancia y trabajo. Eso seguro que les llevarán algo bueno con el tiempo. Un abrazo. Bye.